Escuchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón, te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. ¿Cree que hay que tener un gran cambio en la vida? ¿O hay que tener fortuna? ¿O fama? ¿Pues sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa, qué quiere el otro. Qué hermosa estás hoy día, Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa, ese, weón, es una cagada, es una mierda. ¿Pues sabes qué, weón? Yo pienso en ustedes, weón. Porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí y decido, yo, 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 yo. Todo es yo, yo, yo. Pero no piensan en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, weón? Pero tú sí deberías pensar en ti, weón. Sal, 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 ¿qué pasa? Un poco de respeto, weón. ¿Paso chupas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es eso de estar? Allá se... No, no, no. ¿Qué me vas a morder? ¿Qué me vas a morder, weón? ¿Qué te pasa, weón? Nada. A la botella. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Acá está la botella. Yo pensé que se la... Sí, ya te dormiste, weón. Oye, weón, no te quedes dormido, pero tú ya hablas. Uy, ya te dormido. Oye, ¿pa' eso chupa, weón? Me van a dar que por borracho, ¿verdad? Ya, quédate ahí, weón. Quédate ahí, que weón, me da. ¡No te muevas, weón! ¡No te muevas! Vamos, llora, weón, llora, llora. ¡Vá acá! ¡Vá acá! Ya, ya te vía, perdón, llora. Ya te vía. Uy, no hay tan rápida, cuando vio虎Jackal. En esta casa penan, de verdad penan, el otro día cuando me hacía la dormida para escuchar lo que mis papás discutían, vi una luz que salía del clóset y me decía cosas. ¿Qué cosas te decían? Que traiga a su próxima víctima. Hola, Felipe. ¿Qué tal, campeón? ¿Qué tal la universidad? ¿Qué dice la biología? Química, señor, está. Química. ¿Química? ¿Escuchaste, Claudita? ¿Te parece interesante tener una carrera? No empieces, papá, león. ¿Sabes cuánto me costó el colegio de esta niña? Bueno, en realidad, imagino que... Felipe, campeón. Estás bloqueándola la escena, te puedes mover. Ah, ah, ah. Perdón, perdón. Gracias. Viejita. Beso en la mamita. Rapidito nomás porque me retuvieron en entrada. Ay, puro rapidito eres tú nomás, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar un beso a la mamá en su día? Feliz cumpleaños, viejita. Papá, no lo habrás hecho tú, ¿no? Mamá. Mentira, mentira, hijito, se agradece. No sé, papá. ¿Qué le comes? No, no sé, mi tome. Una torta. Ahora, más tardecito, te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. A las 10 en la discoteca. Apocalips. Sí. Hoy es el cumpleaños de Santito. Ay, sí, el santo de Santito. El horno. No sé qué tipo de torta comprar. Ayúdame. Ay. No sé si te habías comprado. Agua y manto, quinoa. Ay, gorda, ya puedes. Tú eres arequipa. Tú me puedes ayudar. No, no, nada. Se me salió una pestaña. Sí, todo bien. Qué huevona. Hay un loco borracho afuera de mi entana. Qué asco me pongo. Está muy grita. Qué lo es. Ay. Está bien. Señor Torres, se está copiando. No, 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 profe. Fuera. Pero hoy. Fuera. Por favor, de verdad. Yo lo estaba estudiando. Pero hoy. No, no, no. No, 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 no. Está muy grita. ¡Tarantarantan, tan 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 tan. Happy birthday to you. 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 ¡Bien! ¡Santitos! ¡Ven! ¡Sopla, sopla, sopla, sopla! ¡Ya! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla, Santito! ¡Bravo! ¡Bien, Santitos! ¡Bravo! ¡Bien, Santito! ¡Sentito! ¡Perdón! ¿Aló? ¡Ay, eres tú! Ya, perdón. ¡Guárdame, guárdame mi torta! ¡Ya vengo! ¡Chao! ¡No, no, Santito! ¡No es para tanto, Santito! ¡Eres como de la pandilla! ¿Sabes? ¡No! ¡Hola, chicocas! ¡Hola, chicoco! ¿Quieren hacer todo lo que se ha hecho en la edustación del nuevo pisco jam? ¡El único pisco que hace que se te pongan los pelos de puta! ¿Pisco? ¿Qué haces? No, normal. Estúpidas. Oye, ¿es señor Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, baja el brazo! ¿Qué tono? ¿Te gusta? ¡Fresh! ¡Ay, qué ajo, huevón! Este hecho es un borracho thriller asqueroso, ¿no? ¡Oh! ¿Qué se chupa? ¡Qué asco! Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? ¡Ay, no te demores, mi amor! ¡Qué linda, mi novio! ¡Te amo! ¡No! Oye, ¿y no vas a hablarle? ¡No seas unza! ¡Ay, no! ¡Ya puedo, ya puedo! ¡Ay, ya, anda! ¡No seas unza! ¿Voy al baile, ya? ¡Ah, no puedes! ¡Ay, ya, qué chucha! ¡Ah! ¡Qué linda, sí! ¡Que yo voy para allá! ¡Báil aquí! Si lo que quieres es que te dé, te dé, te dé Esta noche lo que quieres es que te dé, te dé Camina, galante Eres feo por el lado de adelante ¡Vida! Confiado, pero sencillo Que tú no tienes plata en el mochilo ¡Y ahora! Despacio, pero agradecido ¡Ah! ¿Se pueden ir a la mierda? ¿Verdona? ¡¿Ya se me pones? ¡Concha tu madre! ¡Claudia! ¡No es lo que parece! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Qué cosa es esto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! con mi enamorado y hemos terminado y en verdad no es el momento para una serenata, pero de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, 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 ¿de qué estás hablando? No, ninguna serenata, no, lo que pasa... Aguanta, ¿me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacavoltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. Zorra de mierda. Escúchame, Claudia, ábreme, por favor, tengo que hablar con mi mamá. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Cuidado con la seriza de mi nona! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Claudia, por favor, déjame explicarlo. ¡Explícaselo a la policía! Claudia, escucha, ¿qué es? ¿Qué es la seriza de mi nona? Lo que pasa es que mi papá se ha convertido... Perdóname, no, no... ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. No, no. ¿Romita? ¡Vamos, vamos! ¡Déjate! ¡Eh! ¡No se tiran los palos! ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matarlo, Felipe. ¿A qué son estos muertos? No, muertos, muertos de verdad. ¿Cómo muertos, muertos de verdad? No los vamos a dejar así, pues... Tienes razón, eso no lo había pensado. Ah. Ya, pero ¿quién mata quién? ¿Qué? ¿Yan Ken Po? ¡Yan Ken Po! ¡Gané! Ya, una más. Ya. ¡Yan Ken Po! 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 ¡Esto es ridículo, ¿no? ¡Yan Ken Po! ¡Ya! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Final! ¡Yan! ¡Ehm! ¡Yo no también! ¡Ah! ¡No hay un folio! ¡Ah, ver, no! ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué hay mostrado? ¿No has visto? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Felipe, no te muerda! ¿Qué pasa si te muerde? ¿Qué pasa si es eso? ¡Ven! ¡Felipe! ¡Me doy un poco de ayuda! ¡Ey! ¡Apa! ¡Ven acá! ¡No! ¡No se acerco! Está bien, ¿no? Ya. ¡Muérate! ¡Muérate! ¡¡Muérate! ¡Muérate! ¡Sacahueteros de mierda! Claudia. ¿Qué? ¿Viste cómo decía los dos...? ¿Tú sabes que esto no sale, no? No jodimos todo. ¿Y qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí. O qué planes en general. Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá. ¿No quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! Señal, señal. ¿Qué no señal? ¿Qué? ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado. ¿Qué más? Claudia. Permiso, permiso. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claudia, deja ese aparato. ¡Felipe, deja ese aparato! ¡Zombis! ¡Ah! Claudia, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros o nos metemos a tu carro. ¿Estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada, una llamada. Ya, ok, ahora porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío desde las Fuerzas Armadas ha podido haber leído mi top y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que él nos pueda sacar de aquí? Obvio, si no fuese tan cobarde y me dejase ir a recoger mi celular en vez de que diste a mí por ahí. Ya, está bien. Tengo ni idea. ¿Zombis? ¿Zombis? Por aquí, zombis. Acércate más. ¿Zombis? ¿Zombis? Por aquí, este celular es mejor. Tienen una llamada. Es importantísima. Es de Sky Phone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombis! ¡Vamos aoliar! ¡Vamos! ¡Sí,maybe du ayu de 100. ¡Mi díde,ل ah! ¡Eler,mígerez,mígerez! ¡Claudia! 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 ¡Carajo, Felipe! ¿Qué haces ese parado como un sonso? ¡Súbete al carro! ¿Quieres que nos pongan a los dos? Sí, sí. ¡Ah! ¡Puedes subirte y ya! ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona para una apocalipsis zumbia. ¿Y qué propones? Sí, sí. ¡Puedes subirte y ya! ¡No! ¡Puedes subirte y ya! ¡Qué modo! ¡Puedes subirte y ya! Ya, ok, ok Escuchemos el mensaje Usted tiene un mensaje nuevo Claudia, hija, ¿qué es de tu vida? Solo te ven los carteles esos horribles No entiendo tu necesidad de estar en todos los grifos y supermercados Ni que fueras una vedette En fin, no te olvides que hoy es el White Party de Lucho Peñafiel Aquí en Playa Fina Y estoy como loca con los preparativos Date una vuelta, hija, que nunca nos vemos Wilmer, ayúdame con esto, porfa, que no sé qué hace acá Apúrate, pues, Wilmer Muy gracia, Wilmer Lo máximo, mi Willy, oye Creo que escucharé su oficial Sí, 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 no, para qué más ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita Ya, we don't know, my, ya ¿Vienes? ¿Yo? Pero, ¿qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá, Lima, seguramente Ok ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre ¿Ah? Pero, ¿y qué? ¿Acaso no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien Tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puedo llegar con las manos vacías Pero, ¿y a dónde? ¿Y ahora dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia ¿Qué pasa? Ay, me voy a morir Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola Me encantan estas zapatillas Ay, carajo, me asustaste Ay, me muero, me las quiero llevar Tienen descuento ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda Ni siquiera están los vendedores Anda, y le va Agarra, pues ¿Te acuerdas las atragantadas Que nos metíamos de chivolos con esta bodada? ¿Y ahí? ¿Los encontraste? Sí Sí, me acuerdo Me rebeo No Maybe I'll find a good reason to explain this I don't know how great is my whole view ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya pensé en moviendo el auto! ¡Sale, mi carro! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ahora te asaltan en esta ciudad! ¡Pelete en el front y de este local! ¡Ey! ¡Sale! ¡Eh! ¡Sale! ¡Eh! ¡Vamos y agarra! ¡Au! 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 ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Eh! ¡Cuidado con eso! ¡Ahí está lo más importante! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Voy a levantarte, por favor. Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Pero tú fuiste el que la tocaste. Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retírese dedo, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Ah! ¡A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Oye, 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 ya, ya. ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡Por eso el país está como está! Porque andan ahí pegándose y peleándose y maltratándose y encima pegándose. Así van a terminar como esos. ¡Felipe, vámonos! ¡Eh, Felipe, vámonos! Tú no entras porque está borrado, sí tú tampoco. No te abonozco. ¡Quién está borrando! ¡Llegas! ¡La subis están acercándose! ¡Sí! ¡Salgan acá, salgan! ¡Ya, está bien! ¡Ya, ya, ya! No, yo manejo. ¡No empuques, no empuques! ¡Vamos, vamos! ¡Arranca, arranca! ¡Ya, ya! Se acabó. Se me bajan del auto ahorita mismo. ¿Yo también? Tú no, Felipe. Qué achorada esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir a este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! Perdón, perdón, pero este asqueroso tiene nombre. ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. Cuatro carajos me importa. ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. ¡Se me bajan del auto ya! ¡Se bajan! ¿Los pantalones? No hagas tonterías. ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¡Bájate del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Se bajan del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Tranquila, Claudia! ¿Dónde está mi botella? Silencio. ¿Dónde está mi botella? Por favor, ¿alguien ha visto mi botella? Voy a contar hasta cinco. ¿Dónde está mi botella? ¡No se bajan del auto! ¡No, no, no! ¡Los saco matadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Claudia, Claudia! ¡Claudia, Claudia! Tranquilízate, Claudia. Vámonos nomás y lo dejamos más allá. No quiero, Felipe. No quiero llevarse. No quiero que se baje de mi auto ya. ¡Claudia, pero no lo puedes dejar así a su suerte! No me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese guachimán con delirios. ¡No me interpreta! ¡Perdón, perdón, perdón! Una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo, ¿sí? Claudia, si le pasa algo, va a ser tu culo. ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el Apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpa! ¡Ya! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡Robert! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno, nadie nos ha visto. No podemos dejarlo acá. No hay que sacarlo de la pista. ¡Robert! ¡Pero, espera! Yo no pienso arrimarlo. No voy a tocarlo. No, no. Además, no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Eso lo pasó una vez, Teresa. Ya muere dos veces. ¿Qué? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la sala? Tengo una mensanja para que nadie lo encuentre. ¿Quién? Yo. No way, no way. Sí, papá. No way. Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? Ese Vinny. Ay, no tengo señal. Mamá, esa frente descomunal. O sea, vámonos. Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo. Salud. Te has refiado. Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá, no fue. Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la coima que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, ¿podemos sacarlo de la pista aunque sea, por favor? Gracias, eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. Perfecto. Están completamente dementes. Ni pareo italiano. No pareo. No, no estamos dementes. Quiero que por una vez que a mí te hagamos algo bueno, pongamos a este tipo. Te acabo de matar en una zanja. No, no, no. Mamá. No, no, no. ¿Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta? Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? Un saludito. Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta. Ay, cállate la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa. ¿Mi culpa? Sí. Si no nos hubieses subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? Hazte ver, ¿qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. Ay. Buenرا. Buenرا. ¿Qué? ¿Así pasó? Y la herida de bala. ¿Por no? Y la herida de bala. Arias hará un recuento de los hechos. Espera, espera, un ratito, un ratito, porque eso me está mareando. Ya, por favor, el señor va a hablar, ¿qué es? Bien, entonces... ¿Quién va a hablar? He dicho, por favor, puede callarse un ratito. A ver. Correcto, gracias. Lo que ustedes no entienden, que se caen, por favor. Comienza. Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú... Tú estabas gritando como una niña. ¡No! ¡Arranjando, no! Espera. Ahora sí. Ahora me toque a mí. Debemos escapar. Nos van a atrapar. Mejor será luchar. Luchar. Dinos tú, ¿cuál es la solución? ¿Cuál solución, huevo? ¿La solución? La solución es bailar. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A tomar la botella. A bailar tú con ella. A bailar, celebrar y chupar. Porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. A bailar, celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar. ¡Dios, ministros! ¡Nos, ministros! ¡No, ministros! ¡Eh, silencio! ¡Míralos! ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los hombres. ¿Nosotros? 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 Ah, no. ¿Otros? ¿Otros? ¿Tros? ¿Tros? Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá, donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombis? ¡No! No se lo discuten y pelean. Y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo, ¿eh? ¿Por qué está vestido así? Ah, ¿eso? Bueno, es muy fácil de explicar. ¿Por qué era vikingo, ah? Bueno, ¿es qué? Ya, mi amor, todo bien. ¿Eh? ¡Oye, miren! Me hayan querido. ¡En serio! ¡Ya, me voy discutimos! ¡Espéreme! Claudia, te salvó la vida Ya, 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 pase, ya, pase, pase Gracias, señorita ¡Para! ¡Ey, Arias, Arias, Arias! ¡A bailar, celebrar y chupar! Porque el mundo se va a acabar A tomar la botella A bailar tú con ella A bailar, celebrar y chupar ¡Everybody! ¡A bailar! ¡Celebrar! ¡Esa es, señora! ¡Y a chupar porque el mundo se va a acabar! ¡A qué? ¡A bailar! ¡Ay, no! ¡Ele, pú, pú! ¡A bailar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Polina. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Arre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos conservando el ritmo! ¡Muevese, pulas! ¡Voy! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Ahhh! ¡Justo a tiempo! ¡Refil! ¡Oye, hermano! ¡Suelta eso! Necesitamos un poco de gasolina. Marcos 1-27. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Tienen ustedes espíritus inmundos que vienen a robarme? Aceptar esa. En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor. Solo truco. Piensen. Porque algunas de sus cosas... me pueden interesar. Imposible. No podemos darle la llanta de repuesto. Y menos la pistola. Nos arriesgamos demasiado. Arias podría anularlo. No, Arias. Sin violencia. ¡Sin violencia! Me parece un buen tipo. Bueno, más o menos. ¿Esa fue una orden? Que yo sepa, no tienes el rango suficiente para dar órdenes, Fernando. Me llamo Felipe. Menos aún cuando no puedes ni siquiera saltar. ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército, tanto física como mental? Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales, yo hubiera sido número uno. Es más, no hubiera dado el examen. ¿Eso crees? ¡Mi madre! Mi padre descanse. Me entrenaba todos los días. Bueno, sí, eso creo. ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. ¿Qué tienes? ¡Muy rápido para ti, Fernando! ¡9 por 10, 90! ¡9 por 11, 99! ¡9 por 12, 108! ¡Eso te salió de casualidad! ¡10 por 1, 10! ¡10 por 2, 20! ¡10 por 3, 30! ¡10 por 4, 40! ¡Cállese, cállese, cállese, por favor! ¡Ya! 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 Mamá. Creo que tengo una idea. Yo coqueteo con el gripero y le digo que le ofrezco un trueque. ¡Ah! ¡Aguanta! ¿Cómo que coqueteando? ¡Coqueteo, Felipe! ¡Coqueteo! Luego lo distraigo, aunque mires al otro lado, y le quito su pistola. Escopeta. Ya, escopeta. Luego vienen ustedes y le quitan las llaves. Bésalo. ¿Cómo está? ¿Cómo que bésalo? No es tan fácil distraer al enemigo como ha mostrado interés en ti. Es la mejor manera de distraerlo. Cuando uno besa, cierra los ojos. Es un hecho científico. Ya, ¿o qué? Ya, lo beso, lo beso, ya. No, 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 no. Arias cree que es la mejor alternativa. Fácil es más fácil, Felipe, de verdad. Aguanta ahí. Sujeta aproximándose. Uy, la cagada. Ya, no tenemos empujo. Perdón. Permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Arias le gustan a chicas como Claudia. Palientes. Olegantes. Y sobre todo, conforme. El grifo es un poco grande. Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Qué? 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 ¿Ya te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. ¿Qué te pasa? No. No sé, Felipe. No te lo he soñado. Ay, claro. No te vas a acordar. No te acuerdas. Sí, caso. ¿Qué te pasa? Habla, por favor. Por favor, déjame entrar. Escucha. Me voy al toque de verdad. Hago mi perfil y me voy. Por favor. Romero. ishi J. Aquí sí. Abierto 24 horas Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo. ¡Juaje, carajo! ¡Lo voy a denunciar, carajo! ¡Felipe, ¿qué haces? Nos olvidamos del borracho, tenemos que volver. Bueno, teníamos que haberte puesto culpa. O sea, él se bajó del auto. No podía hacer nada. Ya, pues ya. Volvamos, 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 volvamos por el maldito borracho, ya. Pero si hay algo raro, Felipe, vamos. Ya vamos, Felipe, ya vamos. ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Son bien lentos. ¿Podemos dar una miradita? Felipe, por favor, regresa. ¡Por favor, ya! La estás cagando. Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? ¿Te vas a ir seguro? Sí, pues, de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. ¡Felipe! Felipe. Es un huevo. ¿Qué fue? ¡Felipe! 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 ¡Ya, ya! ¡Cuidado! ¡Taxi! ¿Cuánto me cobras de cada...? ¿Cuánto cobras? ¡Ya, vamos! ¡No! ¡Oooh! ¡No! 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 Creo que hemos perdido a Fernando Es un huevón, le dije que no se baje, es un huevón. Placa, ¿a dónde lo está llevando? No, pero si tenía que hacer el error. Arias debió bajar con él, pero no, se quedó aquí cuidándolo a usted, señorita. Y ahora nosotros lo estamos buscando por unos imbéciles. ¿Sabe qué pasa? Creo que has debido salir por la anterior. Hay una avenida. Por favor, cállense y ayúdenme a buscar a Felipe, ¿quieren? Creo que yo debería manejar, no está sin conexión. No estaba en el grifo, no está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tómanos un minuto de silencio por Fernando. ¡Felipe! Se llama Felipe y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Creo que un amigo de Fernando. ¡Felipe! Se llama Felipe. ¡Cuidado! ¡Cuidado que es el auto! Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. Sal. Baja. ¿Perdón? Baja. ¡Ahora, baja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Felipe, te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad. ¡No! ¡Me dejaron! ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos... ¡Felipe! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alguien, eres un imbécil! ¡No se vaya, pues! ¡No se vaya! Mi amor, mi amor, perdón. ¡Mueve la ventana, Fernando! ¡Ya, mueve! ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedamos en que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar unos cuartos. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanos. Arias, considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor, estamos a 20 minutos. Arias quiere manejar. ¡Manejar! 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 ¡Quiero manejar, señorita! ¡Hey! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡De puta madre! ¡Maneja Arias! ¡Manejen todos! ¡Túrnense! ¡Maneja Felipe! ¡Maneja Arias! ¡Estás todo borracho! ¡Tú es borracho! ¡También lo puedes manejar! ¡Yo primero! Ya, yo después. Oiga, señora Ley... ¿Esa la sabes? No. Dime, señora Ley. ¿Sí la sabes? ¡Atiende, señora Ley! ¡Señora Ley! Ay, mi helado, son muy caricos. Están locas si piensan que vamos a parar ahí. Mmmmm. Quiero que comí el helado. ¡Salud! ¿Eh? ¡Salud! Déjame manejar. ¡No! Déjame manejar. ¡No! Déjame manejar. ¡No! Déjame manejar. ¡Te luto! ¡No! ¡Ensito, el carón! ¡No! 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 ¡Má! ¡Stella! ¡Mamá! ¡Stella! ¡Fernando! ¡Fernando! Mira. ¿Otro muro? Arias puede treparlo. No, no, tranquilo, yo lo hago. Yo lo hago. Agarra un pedazo. ¿Quieres? Sube, sube. ¡Puta madre! ¡Cómo pesas! ¡Sube! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Parrillo! ¡Parrillo! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡Muévete! Por si acaso las llaves están en un bolsito en la cocina. Ya, ahora subo yo. Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame! Doesnítas! ¡Ayúdame, carajo! ¿Qué estás esperando? ¿Hay alguien más aquí? Anda a la cocina de una vez que estás tardísimo. Pero señora, yo... ¿Pero señora? Dime, Silvia. ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo. Primero Silvia a secas. Segundo, el que se está confundiendo eres tú. Te dije que vinieras a las seis y ya son casi las... No te corremos. Eh, Silvia, quiero que usted no me recuerde. Yo me llamo Felipe, hijo de Santitos. Felipe, títame, ¿no? Yo no soy como las otras. Yo fluyo. ¡Cero rollos! Yo danza. ¿Querés que te suba unos pasitos? Señora... Lo que... Podría me darse más, Felipe. Tomás. Sí, podría. Ya, chao. Vamos por acá, ya. Carajo. Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, güey, pero ya, ni modo, entren, pues ya. Sí, espera, espera. Sí, espera, espera. Sí, espera, sí, espera. ¿Fernando? ¿Claudia? ¿Mamá? Claudita, qué sorpresa. ¿Norma? ¡Guau! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera. Eh, Silvia, me estaba atarantando. Silvia, qué rápido sacas el nombre. No pude explicarle nada. Ahí está tu problema. No es lo que piensa. No, pues si yo no pienso nada. Ahí está el tuyo. ¡Cállate! Ah, oye, flaca, cuidado, que yo vivo en mi cuerpo. Miren, a mí no. Allá. Mis invitados llevaron en Orva. Oh, mamá, mamá, no. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren, piensa, piensa! Adriano, mucho sol. Quieres que ponértelo de vera, corazón. ¡Ey, no! Chicos, esto pasa de estar en el off-day party. Claudia, no tenemos nada que hacer. ¡Son muchos! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! ¡Es el fin, biches! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, ¿está bien? El día antes era un muy amigo, pero ahora como de él. Así es la vida, yo entiendo. Es que las cosas no tienen que ser así, pues. ¡Ah, feelings! ¡Apoyo! ¡Un poco de apoyo! Eh, Claudia, ¿y te acuerdas de todo? ¿De todo, de todo? Sí, Felipe. ¿No me asustaste ya? Te apuesto que sí. Te apuesto que no. ¿Cuánto? Un beso. No me asustaste. No me asustaste. No me asustaste. Gracias, de verdad. ¡Me llamo Felipe! ¡Felipe, mierda! ¡Ejo, te lo voy a botar mucho rato! Muy bien simpática tu vieja, pero bien loca su fiesta. Ya, yo me lanzo contra ellos y ustedes huyen. ¡No, no, no! Eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Así es que moriré, Matallo. Moriremos. Falar Morgulis. ¿Eh? Después aplico. Falar Morgulis. En Alto Balinio, todos los hombres deben morir. Oye, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada, la cagada. Está volviendo a un pedo. Un ratito, por favor. Por favor. ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá. Estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí. Mira, te llamo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. ¡Y ya está! ¡Fue y continúa! ¡Fue y continúa! Chao, CD. ¡Vamos a ver! ¡Fue y continúa! ¡Fue y continúa! ¡Gracias! Oh, my God, I'm here again I never could survive With all my friends united me The fight is to the end Claudia ¿Eh? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de... del closet y... y... cuando éramos chibolos? ¿Y de verdad te acuerdas? ¿Te acuerdas? Perdón, 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 perdón Quiero usar mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encantan las fiestas Yo le entro a todo, ¿ya? Pero, no jodan, pues, ¿cómo me voy a estar mordiendo? Mira, ve... ¡Eso es mariconada! Ay, no... No, sí, sí es mariconada Lo siento, hermano Lo siento, amigo ¿Está bien? Lo siento, borrachita Yo también lo quiero, a ustedes son mis patas No como estos huevones, que me paran muriendo todo el tiempo, güey Todo el tiempo, güey Todo el tiempo, güey ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su gloria Tenemos que quitarle eso Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta Dame eso ¡Dame la botella! 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 Tranquilos Tranquilos ¿Sí, qué? Borrachito ¿Tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí, mi amor, a ti todo se le quitan y dame. Gracias, corazón. Lo tuyo es mío. ¿Ves? Es agente, ves, carajo. Hay que saber pedir las cosas. ¡Voy a decirlo él! ¡Puta madre! Ahora solo queda esperar. ¡Puta madre! ¡Sal, mierda! ¡Puta madre! Yo no entiendo por qué quieren que esté sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora que me gusta, que no me gusta, con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita así, la carita así, la carita así. Por eso supo, carajo. Porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo. ¿O no? ¿Lo encontré? Ah, ya. Te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Yo. Ya. Bacán... Ser el fiel guardián, que abro a la madaaam... El Guardián No, 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 no. Que nadie ya me hace renazgo. Que este watching man ha sido un gran hallazgo. Hace temblar esa escoria pastrula Si no hace caso ahí le muestra la pichu... Ya no gancho, no sé, el parque. Porque el de huachín tiene un ojo en todas partes Acacheporra, Pinto y Lola La policía que me agarre bien la trola Bacán, ser el fiel guardián Abro a la...